Bueno, salimos del fondeo de estos días que hemos estado súper bien, ¿verdad Maite? Sí, muy bien, la verdad es que lo tienen muy bien montado aquí, tanto en Sanlúcar del Guadiana como en el Cautín. Tienen sus pantalanes, muy bien, muy agradable. Muy balizado todo el río, muy cómodo de subir, la verdad es que hay que coger el rollo de la corriente, pero... Está bien, es diferente, es diferente, a mí me ha gustado la experiencia. Portugal y España. Estos días hemos estado súper bien, hemos deshansado de la Vuelta Tancañera, hemos estado muy a gusto aquí, nos han tratado muy bien. Bien, hemos mar vivido con Israel, hemos estado muy cómodos con él y en honor a Israel, vamos a empezar por primera y probablemente por última vez, un vídeo como él les empieza, que nos encanta esa forma de hacerlo. Lo tiene mucha personalidad, un tío interesante, muy interesante de conocer, y esto no se va a repetir, ¿eh? Mar vive, sigue mar viviendo, eres un grande. Por la blanda arena, tu pequeña huella no vende más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda, un sendero solo de penas mudas llegó hasta la estrupa. Sabe Dios que la angustia te acompañó, que dolores viejos cayó tu voz, para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te va, ¿y tú me dice ahora? La canción que c que te osobятельilo성, te va a caer de sus propiosos Buenos días también, sobre Gas. Te va a caer así como el seinem humano, que te va a terrorizar. Vesina vestida de mar, cinco serenitas te llenarán por caminos de algas y de coral, y posforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado. Y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado, bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz, y si llama a él no le digas que estoy, dile que Alfonsina no puede, y si llama a él no le digas nunca que estoy, ni que me miro. Te vas, Alfonsina, con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar, una voz antigua de viento y de mar, te requiere el alma y la están llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar.